Y se acuerda usted de un partido que se llamaba Redes, ¿qué? Redes Progresistas, Redes Sociales Progresistas, CRSP, que pues no le fue bien en las elecciones, tenía registro nacional, este partido perdió el registro nacional, ahora solamente lo tiene estatal y asegura una de las pocas sobrevivientes, la diputada local, Érica Hernández Gordillo, diputada plurinominal, dice que se van a reorganizar y que sí van a competir en las próximas elecciones, ¿será? Bueno, eso es lo que dice la diputada y también nos comenta de otras cosas que se está viviendo en este instituto político. La perspectividad en los municipios, sin embargo, ahorita ya empiezan a ser las asambleas municipales, se está actualizando, hace escasos meses hubo un cambio de dirigencia, estatal, está la licenciada Carla Aldama y, bueno, con una nueva estructura dentro de la estructura estatal y ya están haciendo ahorita los comités, se están empezando a formar los comités municipales. Pues miren, yo creo que todos, todos los partidos dependemos del tema nacional. ¿En qué sentido? Pues bueno, ahí se van a cerrar ya bien las coaliciones, las alianzas, con candidatas o con candidatos oficiales, ¿no? Yo creo que a partir de septiembre, de la mayoría de los partidos que empiezan los procesos, pues ya van a tener candidatos a... Pues bueno, creo que se podría perder el registro si nosotros no buscamos cuadros que vayan no solo con la empatía, sino con la legalidad de la ciudadanía. Mira, en el tema de la representación que tenemos ahorita, este, no tengo, te mentiré, no tengo claro cuántos regidores, sé que ya han cambiado de partido dos regidores y una regidora, acá han cambiado una regidora ahorita, presidentes municipales ya no, ya no hay de representación de RCP, se cambiaron al partido de Morena, tu servidora en la representación de, en el tema del Congreso, ¿no? Esa es la estructura que tenemos hoy en día. ¿Qué le parece interesante esta conversación con la diputada del Partido de Redes Sociales Progresistas? Porque, como le digo, pues ya, ya lo escuchó usted, no, presidentes ya no hay, regidores ya no hay, militantes ya no hay, todo mundo ya corrió para otro lado, y sin embargo, pues todavía tienen registro para participar en las próximas elecciones. Pues vamos a ver cómo le va a este, a este instituto político. comentó también que a nivel estatal fue nombrada hace poco Carla Aldama como dirigente estatal, y ya van a reestructurar los comités municipales, donde los haya, y vamos a ver cuánta participación tienen en las próximas elecciones. Gracias. Gracias.